Hola, amigas y amigos, terminamos la serie basada en Debian 12 Bookboard con escritorio Genome 43.4. No ha estado exento de problemas, solamente hoy quería enseñaros el mínimo de personalización, nada más sentar la base cómo se personaliza un Genome, es a base de extensiones, ya lo sabemos por activa y por pasiva desde tiempos inmemoriables, desde vete a saber qué versión de Genome, pues ya teníamos las extensiones en su página al uso, como luego veremos. Nos vamos a ver ya mismo en la entradilla. Hasta ahora. Bueno, ya estamos, ya estamos por aquí otra vez, ya preparados, ya para ver todo lo que se pueda ver en... lo poco que queda de mantener este Debian 12 en esta máquina. Vuelvo a repetir, es muy probable que sea la máquina, como vemos por aquí en Acerca de... Ahora entraremos en Betops y todo lo que haga falta si queréis. Lo achaco a que la máquina ya empieza a adolecer de cierta antigüedad, como vemos aquí en este Intel i5 de sexta generación. Ahora mismo no sé por qué generación vamos, pero desde luego seguramente doblamos más que de sobras el número 6 de la sexta generación. No sé si vamos por la 13, estoy hablando de memoria. Pero en fin, ¿qué quiero decir con eso? Que este Genome no es apto para recién llegados, que sé yo, personas que no han estado tocando el tema Geneo Linux en general. Para eso ya sabemos que hay distros, no voy a nombrar ahora ninguna, que son más propensas a ser la distro de entrada y más para el que viene del mundo Windows. No vamos a entrar más en esto. Genome, Genome es muy sui generis, Genome sabemos que es para temas de productividad, dado que utilizan mucho, tal como viene el Genome sin personalizar. Yo aquí ya digo, ya he empezado a meter mis personalizaciones. Es un escritorio, han dicho, como hay que decirlo. Ya digo, funciona mucho a base de atajos de teclado, está muy orientado a la productividad y si te haces con él, oye, pues adelante. Las comparaciones son odiosas, aquí no va fino, lo achaco al problema de máquina, lo dejamos así, porque no me voy a cargar yo ahora una distro o un escritorio, porque a mí en estos momentos haya entrado con el paso cambiado. Empezamos con las personalizaciones, entre comillas. Por aquí que tenemos, aparte de que ya veis que ya tengo una extensión que es el burn, el fuego, incinerar ventanas, ya os lo enseñé en algún otro vídeo. Yo como consola del sistema o terminal, como queráis llamarle, tengo la TILIX. Encuentro que, por un lado, es muchísimo más personalizable y tengo entendido que también tiene cierta versatilidad y cierta, digamosle, potencia. No sé si son las palabras adecuadas con respecto a la terminal propia que lleva Genome. ¿Está desinstalada? No, no. Sencillamente está aquí, se ha quedado en su carpeta de sistema que ya he creado en su momento. Aprovecho para que veáis que lo vuelvo a tener todo agrupado por carpetas y que al final de todo he enviado la guía de referencia de Debian, este input method. No voy a entrar a mirarlo y todos los juegos están por aquí, que como veis ocupan tres subdivisiones de carpetas. Podría haber hecho una instalación de Genome limpia sin que entre tanto, pero tanta morralla me refería, pero no viene al caso ahora. Aquí veis que hay un patch by Headburn, pero que también tengo el QPW Graph, dado que os recuerdo que este Debian viene con PyWare ya al 100% activado. Pero ojo, es la 0.3.65, no la 71, que es la que podía probar de hacerle un upgrade e instalar la 71, dado que es la que me fue mejor a mí en el último KDN On, que hubo en este mismo PC y que funcionó a las mil maravillas. Visto una vez como he dejado lo de las, digamos, las carpetas, nunca mejor dicho, en todo lo que es en la parte donde están todas las apps, pues, ¿qué más nos queda? Vamos a arrancar también el monitor del sistema, para que veáis que el sistema va cargadillo. También podemos verlo haciendo, evidentemente, vamos a hacerle un VTOP. Como veis, no me estoy yendo muy lejos de... Sí, sí, voy a dejar además ventanas abiertas para ir sobrecargando un poco el tema, a ver hasta dónde llegamos. Como veis, pues, un 60 y pico por ciento. El gráfico, pues, no anda nada diferente. Estoy ocupando casi 3 GB de memoria ahora. Estoy con OBS, como es lógico. Y aquí lo veis, 3,1 GB de 24. Ya tenemos un 12 por ciento. Recuerdo que no hay intercambio, no hay swap, porque cuando formateo, si puedo evitarlo, yo nunca lo pongo en PCs de más de 16 GB de RAM. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Pues, un NeoFetch. Y aquí en el NeoFetch, pues, veis 2,6 GB de memoria, como vemos, el i5 de sexta generación. Y el otro no hace falta ya ahondar. 6 flatpacks solamente, poquitos, dado que, ya digo, este Debian no se ha encontrado gusto en esta máquina, cuando sí lo ha hecho un K de plasma, K de Neon, mejor dicho, con todas las consecuencias y siempre, repito, sin ningún problema. Bien, estáis viendo una de las personalizaciones que siempre me ha gustado tener. Pueden o no sobrecargar el sistema, ahí no voy a entrar, pero siempre me ha gustado tener este tipo de personalizaciones, insisto. Habrá quien no le guste. ¿Y dónde está esto? Pues, esto está justamente aquí en extensiones. Y en extensiones, pues, esto que hace el fuego es el Burmai Windows. Y como vemos aquí, en Burmai Windows es muy configurable también. Aquí tenemos el fuego, pero vamos a quitarlo. Y podemos poner, por ejemplo, pues, las chispas, que también lo he tenido no hace mucho. Y se trata de esto. Estos son las chispas, como podéis ver. Todo muy configurable, podemos cambiar, pues, a partir de aquí, veis, todo lo que es el tiempo de animación, aleatoriedad, intensidad de giro. En ese caso, sería este, la aparición. Pero ahora no vamos a poner fantasmas. ¿Qué tenemos por aquí también? Por ejemplo, vamos a arrancar otra vez el monitor del sistema. Y vamos a ver esto del Compiz Alike Magic Lamp. Que aquí me queda como a medias. ¿Por qué? Porque si lo minimizo, funciona. Ya tenemos minimizado en forma de lámpara mágica. Ahora, ¿cómo lo hago para que vuelva a hacer el mismo efecto? Si voy por aquí, directamente por el dock, me dirá que no, ¿veis? Y si voy por aquí, pues, ya lo tengo también. Cuando aparece esta manera de que aparezca el escritorio. Por lo tanto, ya lo tenemos. Le picamos y ya no volverá a hacer el efecto al revés de lámpara mágica. Ahí está. El Compiz Windows Effect, pues, es esto. Esas son las pantallas gelatinosas. Este siempre lo había utilizado. Este de aquí. Aquí tenéis también cómo tiene la configuración, la fricción, el spring, el factor de velocidad, máscara, no sé lo que es. Entonces, las tiles, como quieres también, las X y las Y, digamos, la cantidad de baldosas que vaya ocupando en la pantalla, por decirlo de alguna manera. Aquí tendríamos el reset to the fall, pero no vamos a tocar nada de aquí. Y lo único que me gusta, como os decía, es que si te pones más o menos por una esquina y queremos hacerlo más pequeño, ¿veis? Se deforma todo hasta que se pone bien con una vibración al uso. Siempre me ha gustado este gelatinosas, esta variante, que ignoro si en K de plasma también lo tenía, pero no me actuaba de esta manera. Supongo que debe ser cuestión de ir jugando con la configuración. Otra cosa que también me ha gustado siempre tener, entre otras, como por ejemplo lo de los sensores, pero que ahora mismo no lo he descargado ni lo voy a hacer ahora, es el hard disk LED, que es esto de aquí, que siempre me está indicando cuando alguno de los SSD está trabajando. Si no, en este PC no tiene ni LED de disco duro, ni lo veo. Pero, aparte, que es que lo tengo escondido detrás de los monitores y no tengo visión de esta máquina ahora. ¿Qué más tenemos por aquí? En integradas no he activado ninguna, excepto el removable drive menu, que cuando conecto un USB, ya sea un disco duro o una memoria, pues me aparece por aquí y te aparece el menú para poderla también quitar. Y el user TMS, aunque está inútil total el user TMS, porque no me he instalado ningún tema más. Es lo que llevaba la Debian 12 por defecto. Y para probar un botón, si nos vamos aquí en sistema, tenemos también, no, esto lo tenía en utilidades, se quedaron tal cual muchas carpetas a base de arrastrar y soltar. Y es en el genome Twix o retoques, en general, pues esto, tapa portátil, no es un portátil, pero así se ha quedado. Sobre amplificación, con los problemas de audio que me ha dado esta distro, ni tocarlo. Ya en apariencia, pues como podéis ver aquí, pues nada de nada. No me he descargado absolutamente nada. Bueno, sí, aquí hay solamente esto de aplicaciones heredadas, pues era White to Dark, que ni lo he tocado. Bueno, tal como entras aquí en configuración, ya lo visteis en el vídeo anterior, pues le das en apariencia al tema oscuro y ya está. Sí que me está dando alguna cosa rara en el sentido de no haber puesto la White to Dark. Y es que si, por ejemplo, quieres arrancar la terminal propia del propio genome, la que llevaba, que no la he quitado, como podéis ver, pues no me está cogiendo el tema oscuro que lleva ahora el sistema. Y bueno, para ir acabando, ya veis como lo he personalizado, y he tenido que activar otra vez el plugin, o mejor dicho, el conector de extensiones, aunque las gestiono. O sea, me las descargo por aquí, por extensiones de genome.org, como es el único sitio que hay para descargarlas. Por ejemplo, pues me las descargo por aquí, las cuatro que habéis visto que me he puesto nuevas, aparte de las integradas, esas ya estaban. Como es lógico, y las gestiono por el app de extensiones, no las gestiono por aquí, solamente me las descargo. Aquí veis el icono con el piececito este de genome aquí, y ya está, poca cosa más. Cerramos las pestañas con un gran chispazo, como veis aquí. Y ya para acabar, pues solamente deciros que lo he tenido casi, iba a decir 48 horas, no, pero más de 24, hasta poderlo lograr a base de arrancar, y volver a apagar, y quitar la corriente, dejarlo sin corriente en la máquina durante un buen rato. Y es que, me ha pasado varias veces, me echa fuera del sistema cuando le da la gana. En este caso aquí tengo la Audiobox 22VSL, de la Presonus. Y ahora estoy grabando con el micrófono XLR, este AT2020 XLR, alimentado 48 voltios, como es lógico. Y tuve que hacer un par de grabaciones con el audio interno, con toda la mala calidad que eso comporta, haciendo unas pruebas que ni se me ocurre colgarlas ni las vais a ver. Y con eso, pues ya digo, me voy a esperar, y seguramente lo primero que me voy a bajar es el Linux Mint 21.2 Victoria, a ver cómo está el tema. Ignoro si llevará, que creo que no, el PyWire activado por defecto, como sí que lo lleve aquí. Que aquí ya venía ya al 100%, como lo hemos visto. Y los problemas que me ha dado para lograr hacer funcionar, primero por lo que dije en el vídeo anterior, por seguir una rutina que no era la correcta. Al final hemos ido a parar al sitio que funciona, pero que no me voy a atrever ni a hacer por aquí el siguiente capítulo de siguiendo el manual de Ardul. No, 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 no vale la pena. Me esperaré a tener ya el otro Linux Mint y ya está. En fin, pues eso es todo, excepto audio, excepto el tema de audio, que puede ser más o menos grave. Espero que con la siguiente versión, seguramente la 12.1 de Debian, estarán solventados muchos bugs de estos. Lo achaco a bugs, no podía ser de otra manera, recién salido del horno. No esta, sino cualquier distro, no se aconseja utilizarla. Aquí queda todo dicho y nos vemos en el siguiente vídeo, amigas y amigos. Hasta pronto.